Estamos abriendo la conversación en Fórmula Noticias con Liliana Zámano. Qué bueno que continúa con nosotros. Tengo un invitado especial, es un amigo que conozco desde hace ya algún tiempo. Está aquí en el estudio, Roberto Figueroa, quien es, ¿cómo lo digo amigo? ¿El autor intelectual? Pues sí, soy el Axel, acuerden algunas ideas. Hola Lee, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarlos, agradecerte a la invitación, a ti y a todo el equipo de Radio Fórmula, a Rafa, al director de Radio Fórmula Morelos. Yo soy Roberto Figueroa y me toca representar un gran equipo de trabajo dentro de una empresa que se llama Tirti Social Media y dentro de esa empresa un proyecto que se llama Caneshow, que es la parte informativa noticiosa de nuestra agencia de comunicación y marketing. Y hoy vamos a platicar de un proyecto nuevo que se llama Altopón, que seguramente has visto, ¿no? Sí, me encantó, me divertí muchísimo. Y bueno, Roberto está rápidamente, nada más les doy una idea para que escuchemos de qué se trata, porque nos comparte su material aquí. Roberto está experimentando con algo que es, podría yo decir, la esencia del periodismo, el contacto con la población. La gente. Y, desde luego, utilizando este gran, enorme recurso que son las redes sociales para compartirlo. Robert, si te parece, escuchamos. Vamos a poner lo que dice la gente. Vamos a Altopón. Acá en el show salimos a las calles, pero no vamos solos, llevamos a los políticos de Morelos a un cara a cara para que les digas lo que quieras. Altopón. ¿Lo conoces o no? Véalo bien. Ah, sí. ¿Cómo no? Mi ídolo, mi ídolo, mi ídolo. ¿Mi ídolo? ¿De plano? ¿Como futbolista o gobernador? Fusbolista, futbolista. Como gobernador no vale ver. Como gobernador, pues, apenas llegué aquí, bandita. Nada más dígame exactamente, ¿qué opinas como gobernador y luego me dices como jugador? ¿Como gobernador? No sé, no sé como gobernador. Como jugador, la pura leña. Ya está, mi jefe. Muchas gracias. Otra vez, acá yo escuché. ¿Qué opinas de Guautamo como gobernador? Como gobernador no alarma, ¿no? No, 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 no. ¿Se decepcionó? Sí, honestamente, como jugador. ¿Como político? No, güey, no, es como... Que cada quien se dedique a lo que sabe. Sí, que se dedique de futbolista. Mándale un mensaje. No. Lo que tú quieres, se valen estamentadas. Una porra para el juego. ¿Qué jefe, conoces a esta persona que está conmigo? Véalo bien. Coltemos Blanco. ¿Quiénes? Coltemos Blanco. ¿Qué opina de su trabajo como gobernador? Nada, no, la verdad. No puedo opinar porque no le he visto que trabaje. ¿No he visto que trabaje? No. ¿Lo ha decepcionado? Sí, la verdad sí, porque si fuera buen gobernante, así como jugaba en el América, viene de jugar en los baches, tapar. ¿Tapar, no? Sí, ¿no? ¿No lo conociste? Sí, es el guapo, el guapo de jugador de América, que me caen recorros ese equipo. ¿A qué equipo le va a hacer? Yo le voy a las chivas rayadas. Ah, pues eso, enemigo, eso rima. ¿Como gobernador? ¿Qué opina de su trabajo? Pues es que yo no sé cómo llegó a gobernador, si es un golista. ¿Qué le voy a decir? Que estoy inconforme en su gobierno, no hizo nada, no regresó ni a ofrecer las pelotas que prometía a los vecinos, que yo creo que por dignidad, por vergüenza, debería de trabajar como lo ofreció, no como lo está haciendo. Es una lástima de verdad que gente que no es del Estado quiera gobernar. Ahí está Graco y ahí está como ejemplo ese señor. ¿Quién es peor, Graco o Cuauhtémoc Blanco? Fíjate la pregunta, le voy a repetir. ¿Quién es peor, Cuauhtémoc Blanco o Graco Ramírez? Yo creo que los dos fueron iguales. Anteriores gobernadores hicieron puentes, te echaron escuelas. ¿Él qué nos ofreció? Nada. Nada. ¿Quién es este persona que está conmigo? El famoso Cuauhtémoc Blanco, el que no hizo nada en todo el sexenio. ¿Qué mensaje le mandas directamente a él? Que se ponga a trabajar y que se dedique a lo suyo. ¿Es mejor de gobernador que de futbolista o al revés? No, que nos salió caro sus balones que nos regaló. Bastante caros. ¿Le parece que es mejor futbolista o político? Pues mira, fue y es muy buen futbolista, pero como político debería haberse rodeado de gente que es buena, de gente que es buena, de gente preparada, de gente estudiada, no de puros burros, pues no la hizo. Dile lo que quieras a tu político favorito cara a cara, al topón. Al topón, oye Robert, vamos a considerar incluirlo, ¿eh? Al topón. Ya de lleno al topón aquí en el noticiero. Una vez a la semana que nos invita a nosotros. Qué padre, qué padre escuchar a la gente opinar de política. Ya lo decíamos ahorita, la gente de Morelos le gusta la política. La gente de Morelos que los políticos le llaman así los ciudadanos de a pie. Ajá. Que realmente somos todos, ¿no? Claro. Pero se puede mostrar con esos audios y el video que la gente está muy informada y que está consciente, en este caso del gobernador Cuauhtémoc Blanco, de su mal gobierno, porque está hablando de un mal gobierno que está ausente. Lo trajiste aquí en un figurín, ¿no? Aquí viene, aquí viene, te viene acompañando. La gente se acerca y le dice, oye, ¿qué le dirías al gobernador si estuviera contigo? Y la gente se descoce. Sí. Pero no nada más con un enojo, porque está molesta. Sí. Está molesta, pero además tiene un fundamento tanto político y social para decirle, estás haciendo un pésimo trabajo, dedícate a hacer lo que estás haciendo. Lili, ¿qué queremos con esto? Darle valor real a la opinión pública. No a los líderes de opinión, porque los líderes de opinión podemos ser muchos o podemos ser nadie. Aquí es la gente en la que valen los votantes. Y los políticos podrían entender que gastar millones en espectaculares, anuncios, volanteo, campañas ilegales. A final del día, la gente les entra por un oído, pero la gente está consciente y a la mera hora del voto de participar, les va a decir, con perro. Y yo, Robert, te puedo decir, aquí la gente nos habla y participa y critica todos los días. La audiencia Radio Fórmula es muy crítica. Eso es lo bonito. Y qué gusto me da escuchar a la gente. Bueno, hay que describir un poquito, porque lo que acabamos de escuchar lo pueden ver en redes sociales. Es un video, es solo el audio, lo que escuchamos en este momento, obviamente. porque somos radio, pero en redes sociales pueden ver a la gente, incluso con ademanes, incluso porque lo que hace Roberto es llevar una muñeca, un gobernador de tamaño real, lo anda llevando por la calle, obvio, de cartón, papel, como el que trajo hoy a acompañarlo a esta presentación. Para paraditas, para que te hagas una foto. Sí, 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 sí. Y está padre la reacción de la gente, ¿no? Porque mientras uno, todavía lo consideran un ídolo del fútbol, porque nadie, nadie le ha quitado su crédito como futbolista. No, como futbolista, nada. Como futbolista. Castrozo, pero futbolista. Pero, si hay una crítica dura, severa y real para su trabajo político. Como gobernante. Como gobernante, porque además, Lili, tenemos que ser muy claros, nadie le dijo ni le obligó a ser gobernador. Claro. Él quiso y él se comprometió. Y los resultados o los pocos resultados son palpables en el estado de Morelos. Hay una señora dentro del audio, del video que la gente puede ver en redes sociales, que dice, otros gobernadores hicieron escuelas, puentes, carreteras. Cuauhtémoc Blanco no ha hecho absolutamente nada en el estado de Morelos. Eso es grave y es triste. Pero más allá, la gente de a pie, como ellos dicen, se los está diciendo en su cara. En la cara del Cuauhtémoc Blanco de cartón. Claro. Porque desafortunadamente el gobernador Cuauhtémoc Blanco no se vuelve a parar en los tianguis, en las colonias, donde sí se paró para hacer campaña y regalar balones, como lo dicen en el video. No somos nosotros, no son actores, es la sociedad morelense. Si los actores políticos, el gobernador o los demás personajes que salgan descalifican a estas personas, doblemente triste y penoso será porque no están tomando en cuenta la opinión directa de los morelenses. Y creo que es muy oportuno este proyecto de acá en el show, Robert, porque estamos en la antesala, o podríamos decir que ya estamos ya en la media cancha, porque es un proceso electoral muy anticipado y muy largo. No vamos a chutar un año de campañas, ya las estamos viviendo, aunque les digan de otra forma. Y aunque bauticen a los aspirantes con otro nombre, la realidad es que ya se están promoviendo en la calle los políticos. Y hay que, desde luego, llegar a la conciencia del general de la población, decirle mucho ojo, mucho ojo. Fíjate, ¿no?, el trabajo que han hecho tales y cuales gobiernos, o más que gobiernos, tales y cuales personajes de la política. Y tú crees que sea aquí el caso de decirle a la gente, o más bien, los políticos tendrían que estar muy listos y abrir sus orejotas y escuchar lo que la gente les está diciendo. Sí. Porque los políticos, de alguna manera, ya están ocupando los medios de comunicación tradicional, los digitales, las redes sociales espectaculares, radio, televisión, prensa escrita, para mandar sus mensajes. Y esos mensajes son los mismos antes, durante y después de la campaña. La gente siempre los ama mágicamente. Ustedes escuchen en la campaña, es que me aman, la gente dice que va a votar por mí, voy a regresar a la compra, yo se voy a prometer. Digo, porque nosotros dirigimos campañas, eso dicen los políticos. Sí. Pero a la mera hora, nadie regresa. Entonces la gente está habida de platicar, Lili. Y a mí me parece, platicando justamente en el auditorio de Radio Fórmula, y les agradecemos tanto, esta oportunidad y ese eslogan tan bonito que tiene de abriendo la conversación. Sí. Abrir la conversación nos permite dialogar, y al dialogar, entendernos. La gente no es tonta, la gente quiere ser partícipe, es partícipe, y lo único que necesitan los políticos es escucharlos. Y para eso sirve al topón, para que cuando la gente se encuentre al político en la calle, le diga todo, se valen perdón de ustedes, hasta mentadas de madre. Claro, pues qué maravilloso ejercicio. Yo te felicito, Robert, por esta visión que estás teniendo, por aprovechar este gran escaparate que son las redes sociales, y por darle voz a la gente, que es lo que se quiere, ¿no? Porque cuando el cine empezó era eso, mostrar la cotidianidad. La radio lo mismo. Y a veces nos olvidamos, ¿no? Los políticos, como bien apunta Roberto Figueroa, se crean su mundo de fantasía, y hablan solo de lo bueno, aunque a veces ni exista. Aunque no exista, y si no se ayudan de los miles de bots que pagan, porque están llenas las redes sociales y la gente también lo ve, y cuando salen a la calle la gente le dice, pues quién eres, no trabajas. Entonces, esa inversión millonaria que están haciendo, simplemente no existe. ¿Y dónde está el dinero? ¿Quién sabe quién lo está pagando? Pues el erario público. Entonces, la gente que se anime a participar, hoy es el gobernador Cuauhtémoc Blanca, pues seguramente la siguiente semana también va a ser, porque para el gobernador tenemos mucho que decirle. Son seis años de gobierno, ¿no? Más tres de presidente municipal en Cuernavaca, que no se les olvide. O sea, ya tiene un rato, ya no es nuevo. Sí, no. Improvisado no está. Ya no hay justificación. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Robert, ¿cómo te encuentran en redes sociales, amigo, por favor? ¿Cómo no? A toda la audiencia que nos escucha, estamos en Acá en el Show, así como está, Arroba Acá en el Show, tanto en Facebook como en Twitter, Instagram, YouTube, en todas las redes sociales, y su servidor me encuentran en Twitter como Arroba Roberto Biólogo. Ahí estoy yo. Roberto Biólogo. Pues ahí está, Roberto Figueroa con Acá en el Show, y bueno, específicamente con el topón, que felicitamos y agradecemos que nos hayas compartido en este espacio. Muchas gracias, y si nos lo permiten, aquí estaremos la próxima semana. Que así sea, amigo. Vamos a la pausa, volvemos con más.